Y ya no le hagamos al cuento Tú sabes cuánto te quiero Pero cuando te me acerco te pones nerviosa Yo me desespero Y no sé lo que te habrán dicho Pa' que me niegues tus besos Sé que a veces me acelero Y que me siento de acero Pero con solo mirarte me pongo amoroso Y soy un caballero Y no ande creyendo mi cielo Todo lo que están diciendo Si no es para tanto no más Porque a veces me voy al relajo Con otras mujeres Con unas amigas, mi hermana, mis primas Te voy a invitar Allá andan diciendo Que no es malos pasos Que carros del año Que no sé qué tanto Que ya ni le muevan Porque me descanso Y te voy a robar Y no ande creyendo Chiquitita ¡Eso! Esa gente que se ensaña Haciéndome mala fama Te dicen que no te convengo Que soy peligroso Que tengo mis mañas Hágase me la sordita Y mándelos a la fregada Si no es para tanto no más Porque a veces me voy al relajo Con otras mujeres Con unas amigas, mi hermana, mis primas Te voy a invitar Allá andan diciendo Que no es malos pasos Que carros del año Que no sé qué tanto Que ya ni le muevan Porque me descanso Y te voy a robar